Bueno, ahora sí, Doc, lo veo con todas sus anotaciones. Muy bien, muy prolijo. Así es. ¿Eh? Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, ¿de qué hablamos primero? ¿Largamos con la comida? Sí, larguemos con esto que es importante para las fiestas. Mira, uno de los temas que pasa es que son varias horas que la gente está sentada frente a la mesa. Entonces, una de las cosas es estar sentado frente a la mesa un rato, pero después armar actividades que se pueden armar. Hay gente que arma bailes, cantos, juegos, distintas actividades, que lo aleja por un rato de la mesa. Porque si no, tenés la comida a mano, está tentadora, es la comida que te gusta, es la comida que forma parte de la tradición, que forma parte de la ceremonia, y uno va y la come. Pero hay que recordar que, bueno, si vos tomás un vaso de gaseosa grande, tiene entre 150 y 250 calorías. ¿Dos vasos de vino? 150 y 250, depende. Acá tenés el vaso de vino, dos vasos de vino pueden tener aproximadamente entre 200 y 300 calorías. Y la gente no va a tomar 200, no va a tomar dos vasos de vino. Y como las noches son largas, o empieza la tardecita. Y la gente no toma la suficiente cantidad de líquido sin alcohol y sin azúcar. Que uno debería tomar mucho líquido, mucho, mucho líquido, hidratarse bien, y además, cada tanto tomar alcohol. Pero si vos te querés sacar la sed con cerveza o con vino... Tomás más alcohol, entonces. Sí, tomás más, sí. Tomás y ahí se descontrola todo. El secreto sería no tener sed con agua, tomar bastante agua. Y llenarse con... Y tomar para disfrutar el alcohol. No, no, puede ser agua, por supuesto, pero cualquier bebida... Que no tenga azúcar. Que no tenga azúcar. De esa podés tomar cualquiera, absolutamente cualquiera. Podés tomar la cantidad que quieras. Ahora, vos tenés el pollo, por ejemplo. Tenés una presa de pollo. Ahí la cosa cambia si la tenés con piel o sin piel. ¿Cuánto se va la pata y muslo con piel contra la que no tiene piel? 400 contra 300, una cosa así, más o menos. O sea, es bastante. Un mantecol puede tener 350 calorías. 350. Y un turrón de Navidad, dos porciones así, pueden tener unas 120 calorías, aproximadamente. Dos trozos pequeños. Claro, que eso, si te gusta el turrón y estás en la mesa haciendo con la familia... Lo vas comiendo. Hablando, recordando cosas y demás. Por eso la única solución que hay es lo que vos vas a comer de dulce, elegí el plato del tamaño que se te ocurra y ponés lo que vas a comer. Ya tomás la decisión. No empezás agarrando un poco de tanto en tanto. Le gusta el... Doc, a usted le gusta el turrón, parece, por lo que puso ahí. No. Se va a matar con el turrón hoy a la noche. Vos sabés que no como ninguna, no me gusta ninguna de las comidas de las fiestas. ¿Cuál es el postre preferido? Mirá, el... La fiesta que le gustaría comer de postre. Así es, lo escucha Adrián y ya se lo prepara. Mirá, en general lo que comemos es helado, que lo llevo yo. Ah, helado. ¿Helado sí le gusta? Sí, helado me gusta. Y hay una torta de una casa que se vende, que está por ahí por Belgrano, que tiene como una especie de... una cobertura de... como si fuera un polvillo arriba. ¿De merengue? No. Ah. No, no, no. Un polvillo que no. La verdad que no sé muy bien lo que es. No. ¿De qué color? Es amarillo. Amarillo. Y pero tiene adentro mucho dulce de leche y frutillas. Ah. Y a mí esa combinación de agridulce me parece... La frutilla con el dulce de leche más el bizcochuelo... Sí, más el bizcochuelo, sí. Y después suelo comer arenques, arenques ahumados, porque como la madre de mis hijos era alemana, se introdujo la comida alemana. Alemana en tu casa. En la casa. Entonces comía esos... Sí, arenques, chucrut, algunos... Chucrut no, para las fiestas era... El arenque. Era el arenque. El arenque. Y la ensalada, perdóname. Sí, no, 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 está bien. Y la ensalada que comíamos y que seguimos comiendo, porque ahora la hace mi hija René, era ananá al natural, peras al natural y palmitos. La receta original es con crema, pero a mí me gusta... ¿En tu casa se sacó? En mi caso yo la saco, si alguno le quiere poner que le ponga. Yo me cuido la comida mía solamente. Entre el resto cada uno lo cuida el suelo. Que haga lo que quiera. Y a veces le ponían crema al aire, que también es muy rica. Yo te aseguro que esta ensalada es una delicia. ¿Pero qué dijo que es pera, ananá... Pera, ananá natural y palmitos. Ah, y palmitos. Y palmitos. Entonces vos tenés que invocarla con el tredor, agarrar un cachito de pera, un cachito de ananá y un cachito de... Combinar las tres cosas en la boca. Porque eso es lo que hace la delicia. Y después hay otras ensaladas comunes que se hacen en nuestra casa, las tradicionales de tomate y cebolla, tomate y lechuga y alguna otra creativa que trae alguna persona. Porque siempre son la familia de la parte nuestra y la familia de parte de Mike, que es la mujer de... Ahí el más fácil para darle de comer es usted, Doc, me parece. Facilísimo. Es más fácil que la renta del Doc. Por eso. Es más fácil. Viene mi nuera con la tarta caramelizada. Ya está, listo. Y yo ya con eso estoy hecho. Después me como un par de cechitas parrileras, un par de trozos de cechitas parrileras y bastante ensaladas. Y tomo muchas, muchas gaseosas, gaseosas light. ¿Usted toma gaseosas light, Doc, de toda la vida? De toda la vida, de todas las gaseosas. ¿Cuántos años has tenido? Yo soy más viejo que las gaseosas. Cuando no existían. Claro. Yo empecé con la tab y la fresquita. Que no las creo que las conozca, siquiera francamente... Sí, tab, sí, por la botellita. Bueno, pero eran francamente desagradables. Ah, era como el sabor de la pastillita. No, tenía algún sabor que era... Metálico, muy metálico. Sí, metálico. Era muy feo. Y después empezaron a aparecer otras variedades que hacen. Y hoy realmente no hay diferencia entre una bebida, entre una gaseosa o una bebida de cualquier otro tipo que sea con azúcar o que sea con glucurante. Los que consumimos con glucurante nos damos cuenta si una cosa tiene azúcar. Y posiblemente al revés pasa lo mismo. Según. Pero yo fui cambiando el azúcar. Yo le ponía tres cucharadas a la taza de café. Y de ahí pasé a dos con un comprimido de dulzante. Ah, progresivamente fuiste subyendo una cosa o otra. Sí, después una cucharada con dos comprimidos y después el cero. Así que, y después la garrapiñada puedo llegar a comer un poco, pero lo que pasa es que no disfruto tanto porque a mí lo que me gustan son las pastas, por ejemplo. Me gustan las pastas, me gustan las pastas con camarones, las pastas con frutos de mar. Es decir, me gusta el arroz. Y las pastas con los camarones, frutos de mar, así con salsa de tomate. Sí, sí, sí. Ah, como si fuera una cazuela, digamos, así simple. No, más este... Más light. Más light, sí, sí. Con el tomatito suelto, como un salteadito así de vegetado, frutos de mar. Y después muchas otras cosas no me gustan. El Vitteltoné lo pruebo, pero no es una cosa que me enloquezca. Y, Doc, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieras. Vos una vez me contaste que de joven fuiste gordo. ¿Qué comías? Mirá, te cuento cómo fue la cosa. Yo estaba en el liceo naval. Y entonces ahí había mucha actividad física. Y había... La comida no era muy buena. Entonces uno comía lo que podía... Estaba flaco y además estaba todo el día corriendo. Cuando salgo del liceo, me encuentro con la vida civil, era una... Porque eso era pupilo. Y era una cosa realmente que te... No sabías dónde meterte. Porque no tenías nadie que te dijera tenés que hacer tal cosa. O sea, vos tenías toda la libertad para hacer... O para estudiar o para hacer lo que querías. Y entonces yo recuerdo que las cosas que hacía era comer. Venían unos panes que los llevaban a las casas de la panificación. El pan era así. Yo estaba por la mitad, lo partía al medio y le ponía manteca, dulce de leche y lo comía con dulce de membrillo. Hacía... Ponía una olla o una jarra de leche y le ponía chocolate adentro. Entonces la merienda me podía tardar media hora. Y así fue que llegué cuando me casé en 90 y en la luna de miel debo haber llegado a los 100. Y cuando empecé a trabajar en la tele, bueno, estaré mucho gusto, estaba más o menos en 90. 90 aquí, ¿no? Su máximo fue 100. Mi máximo fue 100. Sí. Y ahora estoy en 73 hace muchísimos años. Hace años, años. Bueno, la verdad que todo muy perfecto. Entonces a cuidarse... Cuidado con la cadena de frío, por favor. Cuidado con la cadena de frío. Sí, después hablamos bien, pero perfecto, Doc. Un capo, muchas gracias. Feliz Navidad. Y feliz Navidad para vos, Doc. Perfecto, él es Alberto Comisilla.